Ya no queda tiempo para pensar sobre nuestra ciudad Hay que reaccionar Mundo y llamas ardiendo están plagados de guerras y miserias Piden y así te harás que el mundo irba de noy, irba de noy La prometía final se hace dejar que nos podra salvar Pese a que acechan a la humanidad Sembrando a tu paso, muerte y espanto Ruinas de ayer fueron ciudades, hoy se cubren con ríos de sangre Atormentando al hombre, su existir, su existir Quien vive generando la extinción de este mundo vacío y gris No quiero caer en el abismo de la destrucción que hay en sus mentes Y escapar de esta locura que lleva el hombre al exterminio total Total Y escapar de esta locura que lleva el hombre al Y escapar de esta locura que lleva el hombre al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La profecía final se acercará, que nos podrá salvar.